...lentejas, eso es lo que tienen hoy los trabajadores en muchas empresas, o comen las lentejas que les sirven sus jefes o las dejan y van a la calle para que sean otros quienes se las coman. Yo no veo alegría, insisto, por ninguna parte. Las causas de la explotación están también en los cambios de la regulación de los contratos a tiempo parcial, que ahora permiten prolongar la duración de las jornadas hasta cuándo y cómo decida el empleador, independientemente de las necesidades o de los derechos de sus empleados. La reforma laboral está suponiendo, de hecho, una prolongación de la jornada laboral sin garantías para el trabajador, contratos a tiempo parcial que encubren jornadas a tiempo completo, sin derechos ni posibilidad alguna de conciliación racional para el trabajador y especialmente, muy especialmente, para la trabajadora. Las cifras de empleo que alegran a la ministra, al parecer, reflejan en realidad la sustitución de contratos indefinidos a tiempo completo por contratos a tiempo parcial, fraudulentamente en muchos casos. En el mes de noviembre, la gran mayoría de los nuevos contratos indefinidos lo eran, en realidad, fijos, discontinuos y a tiempo parcial, es decir, indefinidos pero precarios. El Gobierno se beneficia en la contabilidad de los contratos y algunos empleadores abusan de la situación. Y eso sí, la ministra pide a los trabajadores que sonrían y den las gracias por su suerte. La estrategia favorable a la explotación se completa con una inspección de trabajo que no inspecciona, que no controla, que no sanciona el fraude, el abuso y la explotación. El estudio sobre el estado y actividad de la inspección de trabajo que la Asociación Progresista de Inspectores hizo público el pasado 28 de noviembre habla, de manera literal, de un mercado laboral cada vez más precario y desprotegido. Son los propios inspectores de trabajo quienes lo denuncian. Estos inspectores explican que solo un 1,13% de sus actuaciones persiguen el fraude de las horas extras impagadas o los contratos falsos a tiempo parcial, 1,13%, mientras que, por decisión del Ministerio de Empleo, el 77,53% de esas actuaciones se dedican a vigilar las ferias de los pueblos o las celebraciones dominicales de comuniones y bautizos en busca de aquel parado que se atreve a compatibilizar la prestación de miseria con una chapucilla ocasional. Lamentable, sobre todo si se tiene en cuenta que el propio informe anual de la inspección en 2013 refleja que hasta el 60% de las inspecciones que se dirigen a la explotación de trabajadores acaba en sanción. Y no se sanciona más, sencillamente, porque el Ministerio no quiere inspeccionar más. ¿Cuáles son las consecuencias de la explotación que el Gobierno permite y no combate? Pérdida de derechos laborales, mayor devaluación salarial, conciliación familiar imposible y fraude a la seguridad social. ¿Le importa al Gobierno? Pues parece que no a juzgar por la alegría de la señora ministra. El Grupo Socialista propone un plan efectivo contra la explotación laboral con cinco grandes medidas. Primero, derogar la reforma laboral que impulsa el fraude y la explotación de los trabajadores. Segundo, planes específicos para que la inspección de trabajo persigue y castiga a los explotadores en lugar de los explotados. Tercero, modificar la legislación vigente para agravar las penas con que se castiga la explotación laboral. Cuarto, cambiar la legislación sobre contratos a tiempo parcial para evitar el fraude de las jornadas a tiempo más que completo, que ni se reconocen ni se pagan. Y quinto, evitar que los trabajadores a tiempo parcial acaben recibiendo también subsidios parcializados, porque no se puede parcelar subsidios de miseria sin caer en la indignidad más absoluta. No, por desgracia, la crisis no se ha ido para muchos, a pesar del decreto de Rajoy y de la alegría de la ministra. Termino, señora presidenta. Pero al menos, por favor, ayúdennos a dejar atrás algunos de sus efectos más penosos apoyando esta iniciativa contra la explotación laboral. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.